Nos ha aprendido. Bueno Aristóbulo, fíjate, todo eso tiene que convertirse en acciones concretas. De todo el gobierno, un solo gobierno. Así es. Un solo gobierno. Y con los estudios permanentes que hacemos a nivel nacional que hace el Ministerio de Planificación para saber dónde hay mayor necesidad, poner la atención allí donde la necesidad cruje. Donde es mayor, porque Venezuela nos hemos enfrentado, compatriotas, año 2019. Este año nos han tirado a sacar, nos han tirado con todo. ¿Y dónde estamos nosotros? De pie, victorioso, aquí, mandando, junto al pueblo y avanzando hacia los años que están por venir. Esa es la verdad. Pero la guerra económica ha hecho sufrir al pueblo. Hemos apoyado al pueblo con el carné de la patria. Y ahora este diciembre va a haber sorpresas bonitas para el pueblo con el carné de la patria. Sorpresas bonitas con los bonos del carné. Pero este mes, atención, voy a depositarle medio petro a toda la gente que está protegida por el plan especial. Medio petro, para ir, oído, quiero que me escuchen bien, para ir afinando. Ministro tecnológico de la presidencia, afinando. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Para el próximo año yo voy a apoyarlos a ustedes directo con el petro, directo. Petro, petro para el pueblo, petro, con el carné de la patria. Pero ustedes tienen que saber manejarlo. Yo sé que no es fácil. Lo sé por la práctica, porque yo me fui a una tienda aquí en Plaza Venezuela hace como tres semanas. Y mira, la cosa, lo voy a decir, no fue fácil para mí. Y yo me puse a estudiar mi cosa, pum, al final, entre Chile y yo, resolvimos. Por eso yo quiero una solución tecnológica. Con el carné de la patria. Y si yo, para apoyar al pueblo con el petro, que es la riqueza petrolera del país, convertida en dinero, en billete, en criptomonedas. Si yo, para apoyar al pueblo, necesito implementar una tarjeta especial electrónica y entregársela al pueblo, estoy listo para lanzar la tarjeta de la patria. Una tarjeta electrónica para apoyar al pueblo con el petro. Y simplificar, simplificar todo el proceso donde el pueblo recibe y utiliza el petro como criptomoneda. ¿Les parece buena la idea? ¿Qué te parece a ti, Marcos? ¿Qué te parece la idea? ¿Cómo te suena la idea? Son un regalito que le tengo a ustedes. Para seguir fortaleciendo el carné de la patria, el sistema de bonos, que le salva a la patria más de uno, ¿verdad? Y ahora cuando venga el petro, nos ponemos buchones, pues. Este pueblo se pone donde tiene que estar. Porque el pueblo ha sufrido con la guerra económica, yo lo sé. Pero el pueblo ha resistido con su conciencia. Si no fuera por el pueblo, no fuéramos nadie. Solo por el pueblo podemos decir, finalizando el año 2019, hemos triunfado, la revolución bolivariana ha triunfado frente a los golpes, la conspiración, la guerra económica y el imperialismo norteamericano. ¡Victoria! ¡Victoria!